¿Qué es el FUAS? La postulación a las becas y créditos de Arancel es un proceso dirigido a las personas que requieren de apoyo financiero para realizar o continuar sus estudios de educación superior. Para acceder a la mayoría de los beneficios, debes 1. Completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, FUAS 2. Cumplir con los requisitos de rendimiento académico y nivel de ingresos de tu familia Ten presente que cualquier error u omisión de los antecedentes en el formulario puede ser causa de que no obtengas el beneficio. Por eso, debes llenarlo en conjunto con el jefe del grupo familiar. Si se comprueba que faltaste a la verdad para acreditar tu condición socioeconómica, perderás el derecho a obtener el beneficio. ¿Quiénes pueden postular? Para postular a la mayoría de las becas y créditos, debes tener nacionalidad chilena, haber egresado de enseñanza media, no contar con un título profesional o técnico y no haber tenido dos asignaciones de becas de Arancel del Mineduc anteriormente. Conoce también las becas y beneficios que la UNAB tiene disponibles y proyecta tu futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!